Buenas noches, Vladimir. Adelante. No nos detenemos. Cobertura total. Una vez más, estamos desde el Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno, aquí en San Francisco de Macorís. Y vamos a ver entonces ahora, en estos momentos, luego de que la Junta Central Electoral ha emitido de manera oficial su primer boletín del conteo del 20% de los votos hasta el momento. Bueno, 36.02 para el PLD y 54.07 para el PRM. ¿Cómo acogen ustedes este primer resultado? Bien, el primer resultado de la Junta, nosotros como Partido Revolucionario Moderno aquí en San Francisco de Macorís, lo acogemos con toda humildad, con toda tranquilidad, así como se ve, sabiendo que el compromiso que el pueblo dominicano ha puesto en nuestras manos es de que el PRM va a hacer la diferencia, de que el PRM va a trabajar real y efectivamente para que haya una justicia en la República Dominicana, para que la ganancia en la economía también llegue a los pobres, para que se reduzca la deuda nacional. Nosotros hacemos un llamado a todos los PRMistas a acoger el triunfo con humildad, con tranquilidad, con sosiego, porque real y efectivamente las encuestas lo decían, que Luis Abinader iba a ser el próximo presidente de la República. Y en este momento Luis Abinader es el presidente electo de todos los dominicanos. Así que un llamado a la tranquilidad de todos los PRMistas a celebrar con comedimiento. Aún la Junta ha expresado que apenas es el 20% de los votos que se han contabilizado. De todas maneras, ¿se sienten ustedes ganadores? Muy buenas noches. Hoy nos sentimos muy contentos y muy orgullosos por tener en este momento hasta ahora un 20% del conteo de los votos. Y actualmente nuestro presidente Luis Abinader es ahora mismo, lo consideramos que es ganador. Dice gracias. Gracias a Dios. Olmedo Cava Romano se une también a este comité municipal. Hace apenas unos minutos la Junta acaba de dar su primer boletín y otorga una delantera con el 20% del conteo de los votos en estas elecciones. Totalmente ya eso refleja que Luis Abinader es el presidente electo de la República. Eso no hay manera de variar esos resultados. Incluso lo que podrían es aumentar según los informes que tenemos nosotros. Y con respecto a las diferentes senadurías, como lo habíamos pronosticado nosotros apenas hace unos días aquí en un programa de televisión en Telenor, nosotros, la alianza del PRM y los candidatos a senadores estamos obteniendo realmente prácticamente de 28 a 29 senadores en todo el país. Realmente el pueblo se ha desbordado, el pueblo asistió a votar por el cambio. Y aquí lo que hay que ya pensar es comenzar a preparar todos los planes que ya tenemos listos para comenzar a gobernar el país a partir del 16 de agosto. Luis Abinader, presidente. Ustedes escucharon el comité municipal del Partido Revolucionario Moderno aquí en San Francisco de Macorís, cómo se expresa. Ellos dicen que esos resultados que acaba de emitir hace unos momentos la Junta Central Electoral no van a variar y que por lo contrario, según decía Olmedo Cava, van a aumentar. Repito, en el 20% del conteo de los votos que se ha hecho hasta el momento en un primer boletín, la Junta Central Electoral dice que el PLD, o mejor dicho, que el PRM supera al Partido de la Liberación Dominicana 54.07 sobre 36.02 para un total, repito, del 20% de los votos computalizados. Cobertura total desde el comité municipal del Partido Revolucionario Moderno aquí en San Francisco de Macorís. Vladimir Paula, regreso con ustedes. ¡Gracias!